Hemos venido realizando unas jornadas de desparasitación y vitaminización en todas las veredas del municipio especialmente en el casco urbano donde se ha sensibilizado el decreto 131 del 2008 Hemos venido haciendo estas dos labores, la jornada de desparasitación y vitaminización y la sensibilización del decreto, esto porque se está realizando porque hemos hecho visitas en varias veredas y hemos encontrado la tenencia irresponsable de los caninos y felinos, los propietarios tienen sus mascotas pero no las tienen en un adecuado sitio, en un adecuado alojamiento y hemos encontrado estos animales en muy mal estado de salud entonces por ende el pasado 27 de octubre se realizó una jornada de desparasitación y vitaminización del día de buen trato a la mascota en esta jornada se realizó la desparasitación de 353 caninos 27 felinos y se hizo varios temas como hubo grupos de teatro hubo entrega de premios hubo entrega de rifas hubo juegos y la gente estuvo muy receptiva a esta problemática entonces es muy bueno que la gente tome conciencia que tener una mascota es responsabilidad de todos pues me ha parecido la jornada super se presta para el escenario para los animales y felicito pues a la alcaldía por ese evento él está disfrazado de piloto y él de caperucita roja los invito que los saquen a pasear al menos 10-15 minuticos en el día eso los desestresa ellos y pues mantienen un poco más felices los animales los animales